Aplausos para todos ellos, ahí los tenemos, aplausos para todos, enhorabuena Intentaban estar por debajo de los 30 minutos, han estado alrededor, un poquito más, un segundo más de 3 minutos kilómetro Seguimos aplaudiéndolos absolutamente a todos Enhorabuena, vamos chavales, por debajo de 30, 30, vengan que podéis, vamos, mucho ánimo Venga valientes, aquí está el autobús que les lleva por debajo de 31 minutos, una magnífica marca Vamos valientes, y el esfuerzo hoy, a pesar de la lluvia, ahí los tenemos llegando con mucha fuerza Un fuerte aplauso, no nos cansamos de aplaudirles a todos ellos Enhorabuena